¿Qué es la segunda Young Today Junior? Estas Young Today Juniors son muy importantes como eventos para compartir, colaborar y crear una solución, en este caso a un reto social. Es tan importante como la primera inmersión en formación que se le da desde los centros Guadalinfo, porque es una forma en la cual el usuario o usuaria se motiva porque recibe un feedback concreto respecto a su desarrollo en esas competencias de programación y a la vez tiene la oportunidad de construir equipos y trabajar en equipo y ver lo que hacen otros y engancharse a seguir formándose. Sobre todo es acercar a los jóvenes que tenemos aquí del barrio a saber manejar competencias digitales. Para ellos todo esto es un mundo nuevo, no lo conocían, le han llamado muchísimo la atención en dos semanas que llevan practicando el programa y de hecho quieren seguir aprendiendo a conocer este programa y a seguir diseñando videojuegos porque han descubierto que es un verdadero mundo donde pueden tener su futuro el día de mañana. Uno de los beneficios principales que tiene la Jam Junior es democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. Además de eso se están trabajando distintas competencias, no solamente la relativa al conocimiento en programación de videojuegos a través del programa Scratch, sino también se trabajan otro tipo de competencias como son trabajo en equipo, habilidades de comunicación, coordinación, etc. Entre los distintos equipos que forman cada uno de los niños y de las niñas para la programación de videojuegos en esta jornada. Como delegada de empleo soy bastante consciente de que los nichos de empleo donde ahora mismo podemos realmente invertir en formación es todo lo relacionado con todo lo que lleva por ejemplo el parque tecnológico, software y hardware. Entonces creo que es una forma de fomentar la formación porque todo el mundo piensa que la programación es algo muy difícil, que no van a llegar a programar nunca y esto es una forma de incentivar a todos los chicos, a todos los chicos que ahora mismo tienen 10 y 11 años a que vean que eso no es tan difícil y sobre todo incorporar a las mujeres también a las chicas en este mundo de la informática que les parece como que les va a parecer muy difícil y no, fíjate, hoy hemos hecho aquí una votación a mano alzada de cuántas niñas se quieren dedicar a esto y a cuántas les ha gustado programar y han sido prácticamente a todas, o sea que se lo aconsejo que se haga este tipo de trabajo para fomentar precisamente eso, que los chicos y las chicas de estas edades se vayan incorporando a las nuevas tecnologías, a la innovación y a todos los nichos de empleo que supone la informática.